Y les voy a decir algo Todo lo que ha pasado con relación a este tema Es producto de la ignorancia que tiene el pueblo de Cuba con relación a todo esto Porque la gente no sabe lo que ha pasado con todo este tema Mira, todo en el sistema está diseñado para perpetuar a la familia Castro en el poder Es la familia real, es su finca, es su propiedad De ahí para abajo todo el mundo es constitutivo de un delito de alta traición Y le pueden echar 30 años, pueden disponer de su vida, pena de muerte Y deja decirte algo, el pelotón de fusilamiento está ahí Ellos tienen una mora en la pena de muerte por una petición que le hizo el papado En el año 92 a raíz de los sucesos que se dieron, el papa le pidió Y ellos tienen una mora en la pena de muerte Pero ellos no han abolido la pena de muerte, que la gente no se engañe con este tema En Cuba la pena de muerte no está abolida Hay una mora, hace una moratoria, está parada ahí La tienen parada Pero la van a utilizar cuando tengan que utilizarla contra quien tengan que utilizarla Contra cualquiera que amenace la existencia de su reino Porque excepto la familia real, todo el mundo es candidato al cementerio Si se osa y osa levantarse contra la tiranía Lo que la gente del pueblo de Cuba no sabe nada de esto El arma más grande para mantener una tiranía en el poder Es eso que hizo la fiscal hoy ¿Vieron lo que hizo la fiscal? Jueces y fiscales amañados al servicio de la tiranía Para sancionar con largas condenas de cárcel A todo aquel que ose desafiar al reino Y la existencia de la familia real Cuando digo todos me refiero a todos Que no sean Castro, Rus, Espín, Soto del Valle ¿Ustedes se acuerdan de la fiscal que está presa hoy? Creo que se llama Yaley o Yaley, no sé Que filmó a un vertículo La fiscal que se les viró a ellos Bueno, esa fiscal Era parte del aparato que ellos utilizaban Para sancionar a todos y que se levantara contra la tiranía Ella se levantó contra la tiranía Y la molieron a ella también Y así pasa con los generales Con los oficiales Y las penas con el alto mando militar y político Son mayores Porque ellos A estos que tienen poder o influencia Dentro de las tropas y de los mandos O de las direcciones políticas y demás O de cuadro Del partido de la juventud Pues lo sancionan severamente Para dar un escarmiento A los que no se rebelaron Para que no se rebelen Para que no osen desafiar A la tiranía Y eso que dijeron hoy de que Junior Claro que sí Ellos van a acoger a Junior y al grupo archipiélago Y a toda persona que se levante Y le van a echar 30 años de cárcel Pero tenemos dos opciones O Retrocedemos por temor a los 30 años de cárcel Y aceptamos la tiranía para siempre Y nos morimos y se mueren Nuestros hijos con esta tiranía O salimos a la cárcel Y enfrentamos Los 30 años de cárcel Y la amenaza de la tiranía Y la única manera que tenemos De evitar Que esos que ellos van a sancionar Porque de que los van a acoger presos Los van a acoger presos Y de que los van a sancionar a largas condenas Los van a sancionar a largas condenas Ahora que se queden en la cárcel Por un largo periodo de tiempo Ya eso es culpa del pueblo de Cuba De nosotros los cubanos Si nos quedamos con los brazos cruzados Y no nos levantamos todos Para echar abajo esta tiranía Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros Tenemos que luchar para echar abajo esa tiranía Para que nadie amenace a un hombre Y le diga que le va a echar 30 años Si osa desafiar su poder dictatorial Y su reino de terror y muerte Por eso es que vamos a las calles a protestar Porque no tenemos derecho a la protesta Por eso es que vamos a tumbar la tiranía Para que nadie nos eche 30 años de cárcel Por hacer valer nuestros derechos Nosotros no tenemos que pedirle permiso A ningún tirano para existir ni ser libre Existimos y somos libres Y es una condición propia de toda persona Imagina un reino Y que una banda de pandilleros viene Y te roba tu trono y tu reino Uno tiene que pedirle permiso a la pandilla Ni al jefe de la pandilla Ni al pandillero mayor Para sentarte en tu trono Es tu trono Es tu derecho sentarte en él Lo mismo pasa aquí El pueblo de Cuba no tiene que pedirle permiso A ninguna tiranía Para hacer valer y ejercer Sus derechos constitucionales Son nuestros derechos Son propios Nuestros derechos Y por lo tanto Nadie nos los da Por lo tanto No tenemos que pedirle a nadie Que nos permita utilizar Nuestros legítimos y soberanos derechos Nos asiste el derecho Que somos hombres libres Que nacimos en una patria Que por derecho Tiene que ser libre Aunque hoy esté esclavizado Por eso lucharon nuestros próceres Y Martí no luchó Para tener el partido comunista Ni a una dictadura comunista Aunque creó un solo partido Pero era un solo partido Con una ideología revolucionaria Profundamente democrática Y Martí fue elegido Por los miembros del partido Revolucionario cubano Como jefe del partido Y Tomás Estrada Palma Como el segundo Y Juan Gualberto Gómez El jefe del partido Revolucionario cubano En Cuba Para recibir la orden Del lanzamiento Un mazón habanero Y era solamente Para lograr La independencia de Cuba En la unidad de lucha En propósito Y en pensamiento No era para perpetuar Una ideología Martín no tenía ideología La lucha por la patria No es una lucha De ideologías Es una lucha De patriotismo De nacionalidad De fundamentos Políticos y sociales Que hacen Que surja en ti Ese amor propio A lo tuyo A lo que te pertenece Tu patria Y por ese amor propio Es que Archipiélago Convocó a la marcha Y por ese amor propio Tenemos que salir A marchar Es nuestro derecho No tenemos que pedirle A nadie Que nos permita Hacer Y valer Nuestros derechos Son nuestros Así como el rey No tiene que pedirle Permiso A ningún delincuente Para sentarse En el trono Que le ha sido usurpado Por la fuerza Así tampoco El pueblo de Cuba Tiene que pedirle Ningún permiso A ningún tirano Para manifestarse Vamos a salir A la calle Raúl Castro Díaz Canel Salga el sol Ese día O no salga Vamos a salir A la calle Aunque los cielos Se desplomen A pedazos Aunque haya Unas orillas De demonios Aunque haya Un demonio comunista Por cada esquina De Cuba Vamos a salir A protestar Y a reclamar La vindicación De nuestros Legítimos derechos Eso que ustedes Nos han robado De mis Amén Amén Amén